Hoy es martes, martes 13 de julio del 2021, 13 días de este el séptimo mes de este año 2021, un mes y ya años difíciles, un mes y ya años complicados, un mes y ya años preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia, con este problema sanitario a nivel mundial y por supuesto, por supuesto, lo que nunca puede faltar. La otra pandemia, la otra pandemia que no se combate, la otra pandemia que no, no se ataca, sí, pandemia, cáncer o como usted lo quiera llamar, me refiero a la corrupción, la corrupción que es el principal mal, el principal problema, el cáncer para que el tema de inseguridad se vea, se registre, siga vigente y que esto no pare, que no paren los hechos delictivos, que no paren los homicidios, que no paren los asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, así, de la mano de la corrupción. Porque cuando hay corrupción, querido Victorio, usted lo sabe, estoy seguro, estoy seguro que ha sido víctima de autoridades municipales, estatales o federales, ha sido víctima de cualquier funcionario en todos los sentidos, porque luego usted quiere, quiere cumplir con sus obligaciones y se encuentra con que las autoridades, con que los los propios funcionarios, con que los empleados o encargados de algún departamento en una dependencia de gobierno, le ponen trabas, para que usted pueda cumplir con su obligación. Y al ponerle trabas, vienen allí luego el tema, el tema de la extorsión, para que no le pongan obstáculos, para que le agilicen su trámite, para que pueda usted cumplir en un determinado momento con su obligación, le piden el moche, le piden dinero, recurso, así. Esa es parte, es parte de esta corrupción. Pero no nada más se vea allí, sino que con los grupos delictivos que operan en los diferentes lugares de nuestro país, luego son o se hacen aliadas, aliados de ellos las propias autoridades, aliados de ellos el propio gobierno, los propios funcionarios y funcionarios o sí, autoridades aliados con los grupos criminales, por supuesto, por supuesto que los grupos criminales pues tienen el camino libre, por supuesto que los grupos delictivos tienen cancha ancha, así como usted lo escucha, como luego se dice popularmente, los grupos criminales empoderados, los grupos criminales haciendo y deshaciendo, porque no hay autoridad, no hay gobierno que haga cumplir la ley, no hay gobierno que simplemente haga cumplir lo que trata la constitución política de los Estados Unidos, hasta pareciera, y usted lo sabe, hasta pareciera que tienen más derechos los criminales, que tienen más derechos los delincuentes que una persona de bien, que una persona de trabajo, que una persona honesta, que una persona honrada, que se dedica a buscar y mejorar las condiciones de vida de su familia, que se dedica a buscar y mejorar, por supuesto, en todos los sentidos, su trabajo y demás. Sí, así como usted lo escucha, que es incluso parte, parte fundamental de la reactivación de la economía de su municipio o de su estado, pero que eso, eso a las autoridades no les importa, eso, a los funcionarios no les importa nada, lo que les importa es enriquecerse a costa de lo que sea, enriquecerse, sí, como usted lo escucha, afectando en un determinado momento a los habitantes, cuántos pueblos, cuántos habitantes, cuántos ciudadanos son víctimas de los delincuentes, víctimas de los criminales, víctima luego de la delincuencia organizada. Triste, lamentablemente, pero en el estado de Michoacán, se suma un pueblo más, un municipio más, que pues ha sido o está por el momento incomunicado, que incluso el día de ayer, en algunas comunidades de este municipio, se vieron compras de pánico. Me refiero a Buenavista, a Buenavista, Michoacán, porque muchos habitantes, luego de esta guerra, de esta batalla campal que se ha registrado entre grupos criminales, desde el día de antier, desde la tarde noche del día, sí, de antier, querido Victorio, en Buenavista, Michoacán, al enfrentarse a grupos criminales, el cártel Jalisco Nueva Generación, con los viagras o cárteles unidos, que han dejado el resto de huellas de esta guerra, domicilios baleados, domicilios destruidos por las balas, por las granadas, por los diferentes artefactos explosivos que luego utilizan, porque han estado utilizando drones, así como usted lo escucha. Algunos, pues, muertos de los propios, de los diferentes grupos criminales que se acampaban, que se descubrían y atacaban o peleaban desde zanjas o lugares, lugares estratégicos para ellos combatir al enemigo. Delincuentes en todos los sentidos, muertos por un lado y por otro, pero el miedo, el miedo y el terror en los habitantes, el miedo y el terror luego de la imparable, esta imparable pues guerra, balaceras y balaceras que duraron más de 12 horas y que hasta estos momentos siguen todavía por allí los grupos criminales enfrentándose. Así, como usted lo escucha, lamentablemente han dañado, han llevado a cabo las prácticas que se han hecho y se siguen llevando hacia Aguililla, Michoacán, de Apatzingán, carretera Apatzingán-Aguililla. El dañar, el trozar con maquinaria pesada las carreteras, el dañar y trazar con los denominados trascabos las vialidades. Así, así se hizo también en la carretera de Apatzingán a Tepalcatepec, en su tramo de Apatzingán a Buenavista, a Buenavista, Michoacán. Los grupos criminales dañaron diferentes tramos, varias partes de la carretera, de esta carretera hacia, repito, Buenavista hacia Tepalcatepec, pero en su tramo de Apatzingán a Buenavista. Así como ven, incluso en las imágenes que usted está viendo a mis espaldas, el daño, el daño en las vialidades y los habitantes no pueden salir. Vimos, por allí incluso escuchamos algunas personas que quieren salir porque tienen su trabajo en la ciudad capital del estado de Michoacán, pero no pueden transitar por precisamente estos daños que presentan las carreteras luego de que los grupos delictivos las han dañado. Incomunicados, pero ¿sabe qué? Hay mil setecientos elementos, mil setecientos elementos policíacos en aquella región, mil de la Secretaría de Seguridad Pública y setecientos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Elementos que luego, quien tiene el control en este sentido, quien lleva las riendas en el tema operativo y demás, pues es el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. El día de antier por la noche se implementó un operativo, un operativo para tratar de ingresar, para ir, se supone a Buenavista, luego de que se estaban registrando los fuertes enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales. Pero, así como usted lo escucha, un operativo de aproximadamente seiscientos elementos, un de verdad, un operativo impresionante, un operativo de cuando menos cien patrullas, cien unidades entre patrullas del ejército, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Pero, al llegar a un lugar donde se encontraba un camión bloqueando la vialidad, allí, el mando de la Guardia Nacional, el mando de este mando militar, así, simplemente dijo, se aborta el operativo, se cancela el operativo, nos regresamos. Así con ese, con ese, como usted lo escucha, con ese número de personal que iban hacia Buenavista, Michoacán, así se regresaron. No pasaron, no fueron, no les importó en lo absoluto lo que estaban viviendo los habitantes, lo que estaban por lo que estaban pasando y el riesgo, por supuesto, que corren los propios habitantes de bien, los habitantes que no tienen que ver nada con los grupos delictivos. Eso fue el día de los hechos, el día de los enfrentamientos. El día de ayer, luego de que los habitantes piden, piden que se normalice allí la vialidad, de que piden el apoyo de las propias autoridades, pues, estos no acuden. Estos no van. Estos no van. Las vialidades dañadas, porque los grupos criminales, así, así las tienen. No se ve, en lo absoluto, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se ven los patrullajes hacia Buenavista, el carretero hacia Apatzingante, Palcatepec, al personal de la Guardia Nacional. Los únicos patrullajes que hemos visto, y se lo digo de verdad, fuimos testigos de ello, es al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Pero que estos no pueden hacer más. Y dicen, y así lo dicen, porque no traen equipo, porque no traen maquinaria, no traen infraestructura para tratar de reparar las carreteras, los daños que se ven y que hay en esta vialidad. Por lo mientras, los habitantes continúan, continúan encerrados, continúan en este miedo, con este miedo y el terror, y por supuesto con el riesgo, el riesgo también luego de perder la vida, cuando no tienen que ver nada, por estos enfrentamientos que se registran entre los diferentes grupos criminales. Así las cosas, triste y lamentablemente en Buenavista, Buenavista, Michoacán, y que le comento, ya con esto, le vuelvo a repetir, ya son dos municipios que están hasta el momento incomunicados y que habiendo mil setecientos o la presencia de mil setecientos elementos policíacos en la región, no se hace nada para garantizar la paz, la seguridad en el lugar. Los habitantes, los habitantes de bien, el pueblo está desesperado y a través de las diferentes redes sociales piden la intervención del gobierno, que este brilla por su ausencia. Se han visto sobrevolar helicópteros, pero no hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ni de ninguna corporación policíaca que haya entrado hasta la cabecera municipal de Buenavista, así como usted lo escucha. Y el pueblo continúa, continúa así, encerrado, secuestrado, como rehén, rehén de los grupos criminales. Nuestra solidaridad, por supuesto, a todos, a todos los habitantes de Buenavista, habitantes de Aguililla y todos los pueblos que lamentablemente pasan por momentos difíciles. Así las cosas y todo por el tema de la corrupción. Michoacán recordará que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Michoacán es uno de los estados donde día a día lo extorsionan, día a día lo secuestran, día a día asesinan a personas. No para, no para la violencia. La presencia de más de nueve grupos criminales en los diferentes lugares o regiones del estado. De Michoacán, llevando a cabo precisamente estas prácticas delictivas. Triste y lamentablemente, pero así, así la realidad. Y estaremos al pendiente, estaremos al pendiente de esta situación que se vive en Buenavista, en Buenavista, Michoacán, para informarlo a usted, para llevarle desde el lugar, desde el lugar de los hechos, la información. Así, así las cosas, querido auditorio. Lo que ve usted en sus pantallas son imágenes precisamente de lo que se registra, lo que se registra, lo que los propios habitantes, las propias fuentes de allá de Buenavista y que confían en este medio de comunicación, nos hacen llegar, porque nosotros no hemos podido ingresar, no hemos podido llegar hasta la cabecera municipal de Buenavista. Esas son imágenes que los propios habitantes nos han hecho llegar a la redacción de este medio de comunicación y algunas que ha visto, por supuesto, lo que hemos podido documentar al llegar hasta donde se nos ha permitido. Y bueno, es que es Gracias.